A ver, a ver, tráemelo, tráeme, tráeme a la persona que me va a retrasar, tráeme a la persona, al encargado de Sony que me va, que está tomando la decisión de retrasar Venom, por ende, Spiderman, no, hijo, tráeme lo que lo reviento, tráeme lo que lo reviento. Ok, hoy soy portador de malas noticias. Este video lo voy a hacer, esta va a ser la primera vez en el canal que voy a subir un video así, con tan poca edición, o sea, ya lo he hecho una que otra vez, pero lo voy a hacer así nomás, a cara de perro. ¿Por qué? Porque quiero hablarles como si estuviéramos tenido acá una charla de tú a tú. Va a tener poca edición, dos o tres cortes, nada más. ¿Por qué? Porque vengo a traerles malas noticias. Primero sí, no encuentro el gorrito, por eso me puse esto. Pero bueno, cuestión, de verdad, vengo con malas noticias. Bueno, son rumores, no noticias. Y no son rumores, es un rumor. Y es que Deadline informa que la película de Venom, la segunda película de Venom, donde sí aparece Carnage, ya salió el tráiler, ya salió un segundo tráiler, y Deadline dice, informa, de que Sony podría retrasar la película. Sí, como escuchan bien, Sony podría retrasar la película de Venom. Y no solamente eso, sino que Daniel Richman, también un insider, dijo que depende de cómo vaya todo este tema del coronavirus y de las vacunaciones, Sony va a postergar o no el estreno de Venom. Pero no solamente esto involucra a Venom. A Venom me chupa tres pingos, Venom. Me chupa tres pingos, Venom. Yo acá vengo a hablar de Spider-Man. Porque al parecer, si toman esta decisión con Venom, también la van a hacer con Spider-Man No Way Home. Sé que esto no solamente depende de Sony, sino también de Marvel, pero bueno, también a Marvel le fue mal con Black Widow. Entonces, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Encima, esto no solamente termina en un estreno, sino que también se va a postergar. Obviamente, si se posterga el estreno de una película, atrás se posterga el tráiler de la película. Por ende, si se posterga Spider-Man No Way Home para el próximo año, porque obviamente no van a postergar una película una o dos semanas o tres semanas. Si la postergan, la postergan meses. Dos, tres, cuatro, cinco meses la pueden postergar en Spider-Man No Way Home. No creo, pero bueno, pueden postergarla unos meses. Y si la postergan unos meses, de por sí, si ya se está tardando el tráiler de Spider-Man No Way Home, sabiendo que se va a estrenar en diciembre, imagínense si la película se estrena en febrero o en marzo del año que viene. El tráiler va a tardar aún más. De verdad, no aguanto más. No aguanto más. Necesito el maldito tráiler. Lo necesito, lo necesito. Si esta decisión se toma en conjunto con Sony y Marvel, también depende mucho de cómo le vaya a la película de Shang-Chi. Ahora que se está por estrenar, en menos de un mes, se estrena en veintipico de días, se estrena esta película. Y va a ser otra película más que se estrena por parte de Marvel. Y hay que ver cómo le va a esa película. Si a esa película le va mal, como a Black Widow, o le va un poquito mejor. Yo creo que se podría llegar a postergar, ahí sí que sí, el tráiler y bueno, el estreno de la película de Spider-Man No Way Home. Porque ya no solamente sería que Sony querría retrasar la película, sino que también Marvel, al ver que dos de sus películas se están estrenando y no le están yendo como ellos quieren, tal vez sí toman la decisión de postergar el estreno de Spider-Man No Way Home. Y si se posterga Spider-Man No Way Home, se posterga Doctor Strange y tal vez otros proyectos más. Gente, no sé, no sé qué va a pasar, de verdad no sé qué va a pasar. Les vengo a traer esto, por eso quiero hacer el video así rápido, sin edición, para que se entren rápido, porque no lo puedo creer. Son rumores, sí, es verdad, son simplemente rumores, pero aún así son rumores y son rumores fuertes. O sea, no es un rumor así que suena así nomás, no, al parecer es un rumor fuerte. Esto podría llegar a estar pasando. Con permiso, voy a proceder a retirarme a llorar en el baño. Déjenme en los comentarios, por favor, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Un like a este video me serviría mucho, pueden ir a ver el video anterior. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video, no lo puedo creer, la conferencia de los Estados Unidos.